En el grupo de un grupo grande. ¿Cómo, cómo? ¿La que pruebe las muestras? Un grupo. En el grupo. Un grupo de población. Ok, un grupo que sale de una población. ¿Qué características tiene ese grupo? ¿Qué debe tener de características? Por ejemplo, si la población es Colombia. ¿Una muestra qué sería? Bogotá. Bogotá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y la característica cuál podría ser? Personas que viven en ciudades de menos de 20 grados centígrados en su temperatura normal. ¿Cierto? Ahí quedaría Bogotá, quedaría Tunca, Ruitama. No sé, Cajicá, que es una más chiquita. ¿Sí? Entonces muestras, ¿quedó claro? Un grupo más chiquito de determinada población. Y esa muestra debe cumplir ciertas características de acuerdo a lo que queremos estudiar. ¿Listo? Por eso les hacía el ejemplo del colegio. El colegio es la población. Y si yo quiero estudiar la edad, el promedio de las edades de los estudiantes del colegio Liceo Pedagógico Nuestra Señora de la Sabiduría, tendría que tomar una muestra de todos los cursos en teoría y hacer un grupito de 50 estudiantes. Porque si solamente selecciono sexto, ahí ya mi muestra no me serviría porque todas las edades de sexto están entre 10 y 13 años. Y eso no me describe todo el colegio. ¿Listo? Pues aquí está lo que queremos estudiar. A eso me refiero. Si queremos estudiar la estatura de los estudiantes o la estatura de las personas, la edad, los ingresos, cuánto ganan, el tiempo de permanencia, cuánto se gastan, cuáles son sus notas promedio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esas variables, que es lo que queremos estudiar, como lo que nos preguntamos, se dividen en dos. Unas son las cuantitativas y otras son las cualitativas. ¿Vale? La diferencia entre estas dos es que unas miden la cantidad, ya estamos hablando de números, y la otra miden cualidades. ¿Qué son cualidades o grupos? Por ejemplo, el género masculino o femenino. Algunos caen en femenino y otros caen en masculino. Otro ejemplo. El curso. Unos caen en sexto, otros caen en séptimo, aunque es número, fíjense, pero son grupitos en el que yo ubico a mis individuos, a mis personas. ¿Vale? Y en cambio, las cuantitativas son aquellas que miden la cantidad, como la estatura, el peso, el tiempo, las notas, los puntajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Claro es hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces voy dentro de las cuantitativas, ¿vale? Hay dos dentro de las cuantitativas, o sea, las de cantidad, las de números. Hay unas que son discretas y hay otras que son continuas, ¿vale? Las discretas son aquellas que solo permiten números enteros. Me explico. Por ejemplo, número de personas. ¿Por qué solo admiten, esta variable solo admite números enteros? Porque yo nunca digo, aquí tengo 84 y medio estudiantes. Yo nunca digo eso, ¿verdad? O cuando voy a algún lugar y veo un grupo de personas, yo no digo, estoy con 7 y media persona. Así se va bien bajita, ¿cierto? Igual se considera persona, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Porque hay gente chiquita. Entonces, aquellas variables que yo solamente pueda contar, contar de forma entera, caen dentro de este grupo, como las personas, ¿qué más yo no puedo decir? Como, por ejemplo, yo aquí tengo un vasito. Profe, pero digamos si, profe. Dime. Pero digamos si a una persona le quitan las dos piernas, ¿no sería la mitad? No, sigue siendo persona. Uf, qué crueldad, Jaimito. ¿Qué crueldad? ¿Por qué sería la mitad? Qué crueldad, qué crueldad. Eso pasa, profe, cuando a los militares pisan minas y deciden las dos piernas. Sí, pero tú nunca les dices, hola, media persona. No, jamás. Sí, profe, ¿cómo que no? No, jamás. No, por el nombre, no. El señor que no tiene piernas, hierro, otra. No, pues sí, pero sigue siendo el señor. No, el señor medio, tragaminas 17. Tragaminas 17. ¿Se acuerda? Sí, Jaime Andrés, ¿quién lo ve? Sí, el nombre es profe, tragaminas 17. Márese, terrorista. Bueno, listo. El nombre es el nombre de tragaminas 17. Seguimos acá. Entonces, listo, las discretas, solamente a que ya les explicaba el vasito. Yo tengo un vaso, dos vasos, tres vasos. Si lo rompo, ya no es un vaso. Así queda la mitad, ¿sí o no? Los animales no, también. Pero si ves, hasta tú lo dices igual que yo, o sea, si uno le quita a alguna persona, queda la mitad. No, 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 porque dije, si yo rompo el vaso, así queda la mitad, ya no me cuenta como individuo, porque ya no sirve. ¿Sí ven? La persona tampoco serviría. ¿Cómo vas a decir que, digamos, se moría alguien? ¿Sería algo? No, ya, ya no cuenta porque, a no ser de que el estudio lo quieras hacer sobre personas que ya murieron. Entonces, no sé, cantidad de personas que murieron en Bogotá por el coronavirus, por ejemplo. Millones. ¿Vale? No, tonto. Entonces, las personas son discretas, ¿vale? Todas las variables que solamente tengan números enteros son discretas. Y por el contrario, aquellas que sí se puedan partir, digamoslo así, que sí se puedan tomar en cuenta como mitades, como terceras partes, como decimales, digamoslo así, son las continuas. Entonces, por ejemplo, en la estatura, yo, yo el profe mido 2 metros con 10 centímetros. Entonces, fíjense que ahí ya estoy hablando de una variable continua. Por ejemplo, Sarita Nicole, ella mide como 1 metro con 30 centímetros. Por ahí. No, no. Ella es bien grandota. Es pequeño. ¿Listo? Pero el ejemplo que se entienda es todos aquellos, por ejemplo, el tiempo. El tiempo yo digo una hora y media. O 1,5 horas. Fíjense. Por ejemplo, en las notas. Yo puedo sacarme 85. O 85,3. ¿Sí se fijan? O sea, la coherencia es como si yo puedo en la variable tomar valores que tengan decimales. Ya estoy hablando de una variable continua. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y ahora en el otro grupo. No, profe, pero no lo explico. No entendí. ¿Qué no entendiste? No. Religiones. Otro, otro grupo. Profe, colores. 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 ¿Sí ves, Cami, que es diferente a decir blanco o negro a decir colores? Porque hay muchos más. ¿Sí ves? Colores. Muy bien. Animales. Plantas, profe, plantas. Muy bien. Las plantas. Si yo digo el nombre de las plantas, sería cualitativo. Pero si digo la cantidad de plantas, ya sería cuantitativo. ¿Sí ven? Vamos a que la gente puede poner todos los colores y no se pinta la cara. No entendí. Son perras, son de perros. Pero no, Jaimito. Por antojarme de la piscina, ya no tienes más preguntas por hoy. No, mentiras. ¿Listo? ¿Usted no entiende qué es el sarcasmo? No, pero es que no te suena como sarcasmo. Entonces, la diferencia entre ellas dos, básicamente es el orden. Si importa o no importa el orden. Entonces, por ejemplo, ustedes creen que importa el orden en el género, ni no. No. ¿Cierto que no? No. Si eres hombre, no estás primero que una mujer o viceversa. Jamás. Entonces, este tipo de variables caen las nominales. ¿Por qué? Porque el orden no importa. Depende quién sea. ¿Obrado fuego, volvemos a entrar? Sí. Sí, 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 espérame. Listo. ¿Por qué? En orden, en ordinal, sí importa el orden. Entonces, por ejemplo, en los cursos, va de primeras primero que segundo. En el orden establecido, ¿sí o no? Entonces, aquí sí importa el orden. Por ejemplo, en un campeonato, sí importa a quién quedó de primeras, a quién quedó de segundas. ¿Cierto? Para definir el canal. En el cuadro de honor, usted es lo mismo. En teoría, quedan organizados del primero al quinto. ¿Cierto? Quiero es que así se entiende la cuestión de las variables. ¡Adiós! Que están en los orales. Bueno, pues, vamos a ver.